El Hulon tenía poderosos enemigos, sobre todo en el terreno de Wall Street, en el terreno de las grandes empresas petroleras que estaban surgiendo como la gran potencia económica de la industria norteamericana, la industria automóvilítica, etc. Estaban moviendo ya el mundo y él había entrado en un terreno fangoso al denunciar a esas empresas poderosas y a esos poderosos banqueros de Wall Street como los detonantes que tenían alguna responsabilidad en la guerra del Chaco, que decirlo hoy en día sería perfectamente coherente y normal. Y precisamente cuando van a empezar a negociarse los territorios, las bases y condiciones de un acuerdo de paz y amistad entre Paraguay y Bolivia, concluida la guerra, que sucede en junio del 35, precisamente en septiembre del 35, cuando se inician esas negociaciones, ocurrió el asesinato del Hulon, en donde hubo una balacera, 61 balazos. Nunca se identificó realmente al asesino, se le usó como chivo expiatorio a un otorrino laringólogo, que además era una persona como médico pacífica, era una persona de alta sociedad y alcurnia en el estado de Luisiana. O sea, que nunca, digamos que se instaló del todo, que él había sido asesino. Y a partir de ahí se generó una gran polémica entre la historiografía norteamericana y también que alcanzó a Hollywood con varias películas, como hace poco Sean Penn, hizo el papel que había hecho Roderick Crawford en el 49 en una película que ganó el Oscar sobre Hugh Long. Una novela sobre Hugh Long, que es All the Kingsmen de Robert Penn Warren, es uno del premio Pulitzer en novela de los años 40, es una de las más celebradas y para mí uno de los mejores escritores norteamericanos. Además de ello, la biografía, o sea, una biografía que no es ficción, sino la biografía real de Hugh Long, que escribió Thomas Harry William en 1969, también ganó el premio Pulitzer por biografía, o sea, por biografía. O sea, que estamos hablando de un personaje archi-requete famoso en Estados Unidos, en la historiografía, y en el arte, y en la cultura, e incluso en Hollywood, ¿verdad? Entonces, yo creo que toda esa polémica es lo que a nosotros nos motivó a tratar de que la gente conozca un poco más sobre este personaje que lleva a una calle Villamorra al costado del shopping. Y varias veces hicimos, justamente con mi amigo Mariano Llano, varios actos recordándole a la figura de Long, solo para ilustrar un poco a la gente, hacíamos una reunión precisamente en un centro cultural, que es PAP y Centro Cultural, ahí en la calle Senador Long. Nos reuníamos con un grupo de gente que conocíamos en esta historia, y recordábamos el cumpleaños de Long, por ahí casualmente, así tan misteriosamente, como terminó Hugh Long asesinado, también terminó hace poco muerto el amigo Mariano Llano, que es un episodio muy oscuro, muy, muy oscuro, que todavía yo creo que debe dilucidarse, y que la sociedad paraguaya debería insistir un poco más en dilucidarlo, ¿verdad? Que supuestamente se arrojó de la terraza del edificio, pues yo le conozco a él, y sé que nunca era una persona que estaba de muy mal humor ni deprimida como para hacer algo así. O sea que yo pienso que todos estos episodios de violación son los que hacen que uno reciba un montón de presiones, un montón de ataques, ya sean las redes, a veces presiones que parecen provenir de otros ámbitos, y bueno, yo le atribuyo a todo eso una serie de problemas e inconvenientes que tengo para divulgar todas estas cosas que son de interés de toda la gente, ¿verdad? No hay por qué ocultarlas, ¿verdad?